Tengo COVID, estoy enfermo y vienen infartas, entonces tengo que ser yo una enfermera graduada que tengo que estar aquí barriendo, parece mentirada con esto del COVID, todo el mundo está enfermo, nadie quiere ir a trabajar, qué poca vergüenza, quisiera saber yo si verdaderamente el de mantenimiento está enfermo o no, ¿dónde está el de mantenimiento? Quiero saber yo, ¿dónde estará el de mantenimiento? ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo está usted? Venga, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Si quiere siéntese, siéntese un momento, respire. ¿Bien? ¿Cómo está usted? ¿Está bien? ¡Buena! ¿Quién yo eres? Yo soy Camacho. ¡Camacho! ¡Rutamar Orga! Yo soy Camacho, la del CDT, Centro de Diagnóstico y Tratamiento. ¡Ay, María! Me siento como si estuviera el tostombo. ¡Está en el CDT! ¡Está en el CDT! ¡No está en el tostombo! ¿Usted quiere el tostom? ¿Usted quiere el tostom? Pues, pégate al mediodía. Yo juegue a drama. Porque yo sé quién es usted, ¿sabe? ¿A que tú no sabes quién yo soy? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no sabes? ¿A que sí? ¿Quién yo soy? ¡Don Viagro! ¡Pues te equivocas! ¡Estás equivocada, bien equivocada! ¡Yo no soy ningún viagro! ¡No, no! ¿Y quién es usted, entonces? Yo, yo soy Don Viagro. Eso fue lo que yo le dije, que usted era Don Viagro. Eso fue... Adiós, yo no lo escuché. ¡Pues sí! ¡Pues algo así! ¡Sí! ¡Pues sí! Yo soy Don Viagro, sí, sí. ¡Pues eso fue lo que yo dije! ¡Ajá! Yo lo oí. ¡Usted! Ahora sí se puede saber que lo trae por aquí. Mira, mía, déjame decirte algo, que yo vine a pie. A mí nadie me trajo aquí. Por eso fue... ¡Empújalo un poquito, por si acaso! ¡Usted, usted... ¡Ay! ¡Usted! ¡Ay! ¡Usted por la noche como que está más desacatado! ¡No me chale! ¡No le... ¡No me chale! Se le trancó ahora, se queda poco a poco, se... ¡Ay! Está bien, está bien, está bien. Si no, le metemos una inyección. ¿Le gusta la inyección? No, gracias. ¿Y a mí te gusta? ¡Claro que me gusta! ¡Ay, lástima! ¡No, no, no, gente! ¡Soy una enfermera! ¡Ay, lástima! ¡Fuera, verdad! ¡Ajá! ¡Empújalo! ¿Qué es lo que lo trae por aquí? Pues es que me dio mucha sed caminando de casa para acá. Y yo quiero que me sirva un flupón. ¡Que este no es el tostón! ¡Que este no es el tostón! ¡Que estamos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para el tostón! ¡Para el fruit punch! ¡Se lo pide a Viroldo en el tostón! ¡Yo soy Camacho! ¡Camacho del CDT! ¡No me ve! ¡Enfermera graduada! ¡Ah, bueno, graduada! ¡Ah, bueno, pues mira, yo... ¡Resulta que yo le traí esta latita a la doctora! ¡Ah, la doctora! ¡Demá, eso es dulce! ¡Usted! ¡Usted le hace daño el azúcar! ¡Usted no puede ir! ¡Usted le trae galletitas a la doctora! ¡La doctora nada más! ¡Ah, y para Camacho, la enfermera, quien lo atiende! ¡No hay galletitas! ¡Si se me sube el azúcar! ¡Ajá! ¡Por lo menos algo se me sube! ¡Así que las galletas son para la doctora! ¡No, no! ¿Tú quieres esto? ¡Claro que quiero una galletita! ¡Una galletita no hacen daño! ¡Ay, qué entusiasmado estoy! ¡Primera vez en la vida que alguien quiere algo de una prueba de mí! ¡Ay, oh, caramba! ¡Mire, lárguese de aquí ahora mismo! ¡Se me lalga de aquí si no quiere que lo saque! ¡Mire, si no quiere que yo lo saque! ¡Acomodado, limpio, caramba! ¡Ay, ay, ay! ¡Se quiere que se rompea! ¡Ay! ¡Mente, qué señora! ¡Mamento, joven, joven! ¡Jobre, con permiso! ¡Graciota! ¡Señor, esto! ¡Señor, esto! ¡Que una dama como usted, de su calaña, no debe estar moviendo esa porquería! ¡Está bien, gracias! ¡Usted necesita un hombre que le ayude a mover eso! ¡Usted no haga nada! ¡Yo me apoco de eso! ¿Seguro que usted puede con eso? ¡Seguro! ¿Está seguro, verdad, de lo que me está diciendo? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver! ¡Señor! ¡Ay, sepamos! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Mira para allá, perro fraco soñando con longaniza! ¡Ese tiene que agarrarlo por el vaguito, pasó! ¡No te... es que no puede agarrar! ¡No puede! ¡Así no lo vas a poder bobar! ¡Ay, señor! ¡Espújalo! ¡Para allá, espújalo! ¡ której tiene un cadáver a irme! ¡No, esa pintura! ¡Espújalo, ven! ¡Espújalo! ¡No! Pero es que lo empujes y te pares ¡Que no te... no! ¡Ay, señor mío! ¡Ya va a que ser perro! ¡Ahí va! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Pat母! ¿Qué usted hace, mi Nando? ¿Por qué usted no ve dos viejos cascachados aquí? Y no me ayuda, ¿no ves que nos estamos cayendo el canto? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Cómo te atreveras! ¡Ay, canto! ¡Estás cayendo tú! ¡Ya no me estoy cayendo! ¡Yo soy una mujer con mis buenas partes y me siento muy juvenil! ¡Encanto de estarás tú, caramba! A ver, María, muchacha, tan buena hembra que tú eres y tan malagradecida. Esta novela está buenísima, pero venga, camarayo, ¿cuál es su problema? ¡Cállate mi problema en este momento! ¡Ay, yo no le voy a mover esa porquería! Bueno, ¿qué te pasa? ¡Castigo de Dios! ¡Castigo de Dios! ¡Viva! 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 ¡Es un viejo este, no lo sé! ¡Un enfermo sexual! ¡Si me desea, me ve mi cuerpo! ¡Y como me desea tanto! ¡Ay! Esto, nena, esto está bien, esto está mal. Esto está... Ya yo no puedo más, no puedo más. No, es bien, marra. Yo me lleno de la 1 a la 7, de la 8 a la 14 y de la 15 a la 21. ¿Está bien? Es que no, ¿para qué te voy a llenar eso si te puedo decir lo que tengo enseguida? Pues, ¿y cuál es su problema? Mi problema es artritis, nena. Estoy grave con la artritis, no puedo bregar, no puedo bregar con la artritis ni con la pintura. Bueno, ¿y se puede saber qué tiene que ver esa baila de pinturas con la artritis? Pues que mi hija viene a visitarme y yo vivo en un apartamentito y yo quiero pintarlo. Quiero pintarla en el apartamentito y no puedo, no puedo pintarla con la artritis. ¿Y acaso esto es una tienda de pinturas? ¿Ah? ¿Acaso aquí tenemos pintores, ah? No, esto es, usted llegó a un centro de diagnóstico y tratamiento. Chérate, mira, la verdad es que tú eres bien moronita. Yo no te estoy pidiendo a ti que me pide el cuarto, ni la casa, ni nada. Lo que quiero es que me ayudes a abrirle esta lata porque, mira, mírate esto, mira, mira, mira esto, mira. Mira cómo trato, estoy trato. Mira, mira cómo se me quedaron los tejitos encangrinados, no puedo ni enteresarlos. Endérzame uno, endérzamelo. A ver. ¡Ah! Es que usted lo suelta. Permiso, pero, permiso, caballero, caballero, permiso. ¿Puedo ayudarme a llevarle la pa y la, a la dama? ¿A la dama, ya, para que me la abra? Sí, 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 está bien. Yo lo puedo hacer, lo que pasa es que yo estaba en mi casa haciendo una comida romántica a mi esposita. Y me dejó arrollado y lo que hice fue que boté la comida al tapacón. Ah, está dentro, qué pena. Eso me da... ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? Parece como si se fuera desinflado. Ay, Dios. Ay, no, este va a... Encima la pa y ya no nos viste. Aquí no nos viste. Cállate, cállate, aquí no es el baño, el baño es el otro. Dios mío, se ha metido en la oficina de administración. Dios mío, tiene que... Ay, ay, ay. Y hoy faltó el de mantenimiento, caramba. Ay, 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 ay. Ay, qué rico, papi, qué rico. Qué rico, te has botado, te has botado con esta cabaña de chonco. Ay, en el motel y tú eras Tarzán y yo era Yen. Ay, qué rico. Oye, y lo bien que te veías trepándote en ese tubito. Ay, papi, ¿qué tú crees si nos vamos a comer? Porque yo estoy bien enmalladita después de ese ejercicio tan fuerte que yo he hecho subiendo y bajando ese tubo. Ah, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, que parecías así como las helices de un helicóptero así. Taca, 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 taca. Ay, mi madre, salga, ma, lo más, lo más que me gustaba. ¿Qué te gustaba? Mírame, mírame si te estoy hablando. Mírame. Cuando te llenaba así de whipped cream, completita, que parecías un bosquecito. Ay, qué lindo, papi. Qué lindo es el amor, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Ay, mira, para allá. Ay, miren las tomas. Ay, Dios mío. Qué poca vergüenza. Permiso, abuela. Llegaron al CDT. ¿Cómo podemos ayudarle? Sí, mira, disculpe. Lo que pasa es que el carro mío se le dañó la batería. A ver si tenían unos toblecitos de jumpiar ahí que me puedan prestar. Pero mira esto. Ay, papi. Así estaba yo anoche bien jumpi ahí. Ay, jumpi ahí. Ay, mamita, que me te llenpieron. Caballero, esto es un CDT. Esto no es ningún autopal, ¿sabes? Esto es increíble. Dios mío, pues lo veremos aquí. A ver si me siento mejor ahora, porque ya fui al baño y todo me va a salir muy bien. ¡Mi Talia! Espera, espera, si a mí no te me pegas que yo no estaba en ningún hotel contigo haciendo... El chapucá, el chapucá. Caramba. Mi Talia, que tú haces aquí y tú también. ¡No! ¡Que tú haces aquí! Es que lo que pasa es que me dio un dolor de cabeza y una migraña porque no sabía dónde tú estabas y entonces yo no sabía, mi amor. Mi esposita. ¿Tú eres casada? Te explico después. Vete, vete. Vete, vete, vete. Mira, mira, tú sabes cómo a mí me hierve, me hierve, me hierve, me hierve la sangre. Vete, cada vez que me haces pasar vergüenza. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Bueno, van a pensar que tu marido te cogió con el chico del... ¡Cállate, presentá! ¿Qué es lo que me dijo? ¿Quién te pregunta a ti? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Yo te quiero que te vayas para la casa ahora mismo. Sí, mi amor. Que te vayas para la casa. Sí, mi amor. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Que yo voy primero para allá. ¿Tú sabes? Para que el puestacito que está allá al frente. Para comprarme un par de cervecitas. Ya tú sabes, papi. Pero cuando yo llegue a casa, yo te quiero ver desnudito y bien empolvaito. ¿Está bien? Ay, María, mami, como te gusta a ti, como si fuese una mayorquita. Y eso te encanta, mi amor. Cuando tú llegues, va a estar así. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Pero, pero mira. Pero, pero, pero... ¿Qué? Tú me vas a dar a mí... Un besito. Me voy, me voy. Mira, pero no me vas a dar un besito. Sí. No, no, no. Pues ya, dame. Sí, quiero un beso. ¿Qué? Un besito. Ven acá. Ven acá. ¿Está bien teniendo un beso, ese hombrecito? Ven acá. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Te vas para la casa? Porque yo tengo que seguir atendiendo a ese hombre que yo estaba ayudando. Porque eso era un deambulante. Ah. Ay, mi amor, de verdad. Yo creo que ir a ayudarlo, claro que sí. Diablo, ¿y dónde uno consigue un deambulante así? Ella es bien buena. Yo le gusta ayudar a la gente aquí. Ella es tan buena. Mira. Lárgate para la casa ahora mismo. Te me largas. Vamos. Lárgate para allá. Y mira. Que sea la primera y la última vez. Me esté veando. ¿Y ustedes qué están mirando? Ah, ¿hay algún problema? No. ¿Hay algún problema? No, no, no. Ok. Pues muy bien. Me voy. Me voy. Me voy. Porquería, se detente. Y usted no se preocupe, que yo consigo quien le lleve la paila a la casa. ¿Está bien? Sí, papá, yo estoy. Gracias.